Hola, ¿cómo están todos? Vamos a empezar con la plática de Parques Caninos. Vamos a esperar un poquito. Bueno, iniciamos unos minutitos antes la transmisión. Dos minutitos para dar tiempo a que la gente se conecte, esperando que les llegue la notificación de que estamos transmitiendo y que quieran interactuar con nosotros, escuchar lo que les queremos compartir. Entonces, bueno, vamos a dar un chancecito para que se empiecen a conectar. Si mientras alguien ya se conectó, si me puede ayudar diciéndome si me escucho bien. Ya ahorita hicimos algunas modificaciones para que no haya problemas con el audio, pero estaría bueno que me digan si se ve bien, si se escucha bien. Y mantener esta línea durante toda la plática. Buenas noches, si nos pueden ayudar diciéndonos si se escucha bien el audio, por favor. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda nada de la información. Queremos ser bastante claros en la parte de la comunicación en cuanto a las herramientas. Y si nos pudiesen ayudar. No sé si ya se conectó alguien. Todo súper bien. Ah, súper bien. ¿Quién fue? Verito Aguilera. Ah, Vero. Hola, Vero. Muy bien. Esperamos que esta vez sí nos escuchen todo de corridito y sin problema. Entonces, nos esperamos un minutito más a ver quién se conecta y damos inicio a la plática. Yo creo que ya comenzamos, ¿no? Ok, comenzamos. Les decía que vamos a platicar acerca de parques caninos. ¿Qué de los parques caninos? Un poco de consideraciones a tomar antes de ir al parque canino una vez que estamos ahí. Algunas características que deberemos tomar en cuenta de nuestros perros. Al decidir si los están preparados o listos para poder ir a estos lugares. Es un poco de todo esto para estar prevenidos a cualquier situación. Saber qué hacer ante cualquier circunstancia. Y, bueno, sobre todo también antes de ir a este lugar. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para decidir? Les digo, si sí ir, si no ir. ¿De qué manera ir? ¿Qué vamos a tomar en cuenta una vez que estemos allá? Porque, obviamente, dependerá de cada situación, de cada perrito, lo que vamos a considerar. Entonces, Alfredo ahorita les va a dar más detalles de esto, de los primeros puntos. Y cualquier duda que vayan teniendo, si nos la pueden escribir, con gusto les vamos a ir contestando. Hola, buenas noches. Les mandamos saludos a todos quienes nos acompañan. Gracias a esta plática en vivo. Ya les dijo Wendy un poquito, a manera de introducción, el por qué escogimos el tema el día de hoy. Y, pues bueno, vamos a comenzar. En principio debemos de comprender el concepto de los parques caninos. Es algo relativamente nuevo aquí en el país. Ya en otros lugares, en otros países, es algo más común. Y, bueno, en realidad el concepto como tal es bastante bueno. El problema aquí es que nosotros, como seres humanos, no damos el uso adecuado a estos espacios. Hay espacios que están muy bien diseñados, que son ya, de hecho, bastante modernos, donde ya podemos encontrar distintas áreas para realizar diferentes actividades. Y hay parques un poco más viejitos, más austeros, pero igual con buenos lugares o adecuaciones para que nuestros perros puedan realizar distintas actividades. Entonces, partiendo de que el concepto de los parques caninos es bueno, siempre es importante utilizarlos de una buena manera, tener una cultura adecuada de cómo llevar a nuestros perros, cómo hacer uso adecuado de todos estos espacios para evitar accidentes, sobre todo. Porque también es muy común que sucedan muchas situaciones en los parques caninos que de pronto se salen de las manos. Hemos visto últimamente muchos videos en internet o se han presentado también muchas denuncias de situaciones que suceden entre perros, inclusive entre personas, porque luego muchas veces no tenemos esa cultura de saber recibir una crítica, un comentario, de manera de hacernos ver que algo está pasando con nuestro perro o que nuestro perro puede provocar una situación, y reaccionamos de manera negativa. Entonces, para comprender un poquito para qué sirven estos espacios, primero debemos de conocer cuál es la diferencia entre socializar y convivencia social, porque es bien común que escuchamos por ahí que nos dicen, los perros necesitan socializar, es que los perros tienen que socializar para que hagan cosas de perros, para que se aprendan a llevar con otros perros y cosas por el estilo. Entonces, aquí lo que debemos de comprender primeramente es que el término socialización se refiere principalmente a los cachorros. La socialización es un periodo que los cachorros tienen que va aproximadamente del nacimiento prácticamente hasta los cuatro meses, en su primera etapa, y después de los cuatro meses a los ocho meses, esa es la etapa que nosotros llamamos como socialización, y no se refiere únicamente a que nuestro perro aprenda a estar o a convivir con otros perros. Esta etapa se refiere más bien a que el perro debe, nuestro cachorro se debe de adaptar a muchos estímulos de forma positiva. Estos estímulos pueden ser desde otros perros, pueden ser personas, pueden ser entornos, pueden ser situaciones, sonidos, etc. Entonces, durante esta etapa es cuando los perritos o los cachorritos deben de aprender a adaptarse bien a todo lo que van a enfrentar durante su vida. Y por otro lado, la convivencia social, es estas actividades que realizan todos los animales o todas las especies, los organismos sociales, y que se trata de interactuar para comunicarse, para pulir sus habilidades comunicativas, y que sí desarrollan entonces ya los animales adultos. Entonces, debemos de saber separar y utilizar los términos adecuadamente, si llevamos a nuestro perro al parque canino, es a que esté realizando una convivencia social, y no tanto así a socializar, porque socializar, como les decimos, implica varias cosas. Entonces, para la convivencia social, que es lo que van a realizar nuestros perros a los parques caninos, van a existir o van a depender estas convivencias sociales de dos principales características, ¿ok? Número uno, de las características de nuestro perro, y número dos, van a depender también de los factores internos y externos que se estén dando en el lugar, ¿ok? Cuando hablamos de características sociales de los perros, podemos encontrar tres formas principales. Esta es, tenemos perros que son muy sociables, y estos son perros que disfrutan mucho de la convivencia con otros perros, que de hecho las interacciones con otros perros suelen ser muy enérgicas, muy intensas, de juego, de estar corriendo entre ellos, o bien pueden ser interacciones un poco más tranquilas, perritos que simplemente puedan caminar o dar un paseo juntos, ponerse a holisquear, ponerse a rascar de una forma tranquila, y que pues no pasa a mayores. Pero bueno, como decimos, esta es una característica que tienen algunos perros, no todos los perros son iguales, no todos los perros desarrollan estas características. Otra característica es los individuos que son poco sociables. Estos son perritos que tal vez no disfrutan tanto con las interacciones de tipo intensas, y son más del tipo de perritos que se acercan a nosotros, o se acercan a otros perros, simplemente para saludarse y despedirse. Son perritos que se acercan para decir hola y adiós, ¿ok? Y no les interesa comenzar un juego, no les interesa comenzar a realizar otra actividad entre ellos, simplemente se la pasan tranquilos acercándose a un perro y alejándose. Y estos perros van a depender, o estas circunstancias que hacen que el perro sea o no poco sociable, también va a depender mucho de los entornos donde se encuentra el perro. Habrá perros que sí les guste acercarse o interactuar con otros perros en un espacio abierto, o habrá perros que simplemente no lo disfruten. Habrá perros que en un espacio cerrado o con restricción se sientan incómodos y no les guste interactuar con perros en esas situaciones. Y por otro lado tenemos los perros que no son nada sociables, y estos son los que no van a disfrutar las interacciones con otros perros. Esto puede deberse a muchas cosas, pero principalmente nosotros hemos encontrado o hemos visto que se pueden deber a problemas de miedo o bien al tipo de temperamento que tenga nuestro perro. Hay perros que les gusta jerarquizar demasiado, o hay perros que tienen mucha protección hacia distintos recursos, ya sean humanos o ya sean objetos o ya sea territorial. Entonces tenemos que también hay perros que no les gusta estar socializando o realizando interacciones con otros perros. Entonces, esa es lo primero que debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de convivencia social. para saber qué tipo de perro o qué características tiene mi perro para saber si puede o no disfrutar de una interacción en un parque canino. Y otra cosa de la que depende el nivel de convivencia social de nuestro perro van a ser los factores internos y externos, como ya lo habíamos dicho. Y estos pueden ser, si hablamos de factores externos, los recursos, como lo habíamos dicho, puede ser si llevamos de pronto comida, si hay juguetes, cualquier tipo de premio que esté en disputa en el lugar. Los entornos, las diferencias físicas, también un problema que se da muy a menudo entre perros en las diferencias físicas que existen entre las razas o entre perros. Donde tenemos de pronto perros que tienen la cola enroscada hacia arriba, perros que de plano no tienen cola, perros que tienen orejas largas, perros que tienen orejas cortas y posicionadas, implantadas hacia arriba, perros con mucho pelo, perros con poco pelo, los tamaños de los perros, también eso va a ser un factor que va a jugar mucho en el caso de las interacciones. Y las diferencias conductuales, también como lo comentaba, va a depender mucho del temperamento del perro y si el perro es sociable o no es sociable. Y cuando hablamos de los factores internos, nos referimos al estado de salud del perro, porque también se puede dar la situación de que nuestro perro esté sufriendo de algún tipo de dolor agudo o de dolor crónico o de cualquier tipo de enfermedad y eso va a reducir mucho sus umbrales de tolerancia, lo que va a llevar a que acepte o no acepte la interacción con otros animales y, como les decíamos, los tipos de interacciones con otros animales. Otro factor interno son las hormonas. También van a depender, los perros van a depender mucho de su estado hormonal. No es lo mismo un perro que olfatea a una perra en celo, no es lo mismo un perro en una etapa de madurez sexual a un perro ya geriátrico, a un cachorro, a un perrito en la pubertad. Entonces, la cuestión hormonal también va a jugar mucho. La edad de nuestros perros, la raza de nuestros perros, también tenemos razas que tienen más esta predisposición a realizar cierto tipo de actividades o tener cierto tipo de conductas un poquito más intensas que otras. Podemos hablar por ahí de los boxers, que son perritos que les encanta estar corriendo, estar brincando, estarse llegando y subiéndoseles a las personas, a otros perros, de manera de juego, ¿no? Y, por último, otro factor es el aprendizaje. Tenemos que perritos que han vivido malas experiencias previas a cualquier situación van a tener ya este aprendizaje negativo y les va a costar mucho trabajo, en este caso, realizar interacciones de buena manera en un parque canino. Entonces, esas son las características y lo que debemos de tener en cuenta siempre cuando hablamos de socializar y de los procesos o las actividades de convivencia social que se realizan entre perros. Entonces, ahorita Wendy les va a platicar ya un poquito más sobre el lenguaje, un poquito sobre el lenguaje y sobre las consideraciones que se deben de tomar siempre al momento de llegar a un parque canino o de querer ir a un parque canino. Sí. Entonces, ahorita les voy a platicar. Hay dos conductas con las cuales nos vamos a encontrar muy comúnmente cuando vamos a estos lugares, me refiero a las conductas en los perros. Una es la de un perro agresivo. Lo primero es cómo identificar si mi perro es agresivo, ¿no? Lo otro son los perros temerosos. Primero, en los perritos agresivos, lo vamos a identificar mucho por medio de su lenguaje, de las señas que nos va a estar dando con su cuerpo, ¿sale? Ya hemos platicado antes acerca de las señales que dan los perros de la manera en la que se comunican. Entonces, algunas de estas señales es que pueden tener la cola levantada. Aquí le estamos compartiendo una laminita donde se ve gráficamente. La cola levantada, la cola erguida, aquí afecta mucho un poco lo que decía Alfredo, ¿no? Dependerá del tipo de raza de perro y de su conformación física, cómo nos comunica las cosas. Hay perros que tienen la cola enroscada, hay perros que la tienen cortita, entonces probablemente en ese momento nos va a limitar un poquito. Sin embargo, por eso hay que ver todo el conjunto de señales que nos están mandando. Entonces, uno sería en algunos perros la cola levantada o la cola erguida, lo otro sería la postura, la postura que es igual, digamos, hacia adelante, como de acecho o un poco la línea dirigida hacia el estímulo que le está llamando la atención para mostrar esta conducta. Otras serían las orejas levantadas o muy erguidas, como prestando atención o estando alerta, y la mirada también directa hacia el objetivo, ¿no? Aquí se ve, tiene el perrito fijado, su objetivo, la mirada directa, ¿ok? Aquí se ve el otro perrito que a su vez está mostrando otras señales, no necesariamente de agresión, sino más bien señales de calma. Le está comunicando por medio de que baja su cabecita o lisquear que él está tranquilo, que él no quiere problemas, que por favor se vaya, ¿no? Él no tiene problema para interactuar. Sin embargo, hay perros que no logran o identificar bien estas señales o simplemente no tienen estos límites como para decidirse, ¿no? Entonces, mi perro, entonces, si yo ya identifiqué que se está mostrando agresivo, ¿qué tengo que hacer? Ay, perdón. Entonces, cuando tenemos un perro agresivo, generalmente el estar en esta situación, el tener esta, digamos, reacción, hace que deje de pensar. Hace que deje de pensar y se lleve más como por estos impulsos que está sintiendo. Entonces, en ese momento, lo que les decía, dejan de considerar lo que el otro perro le está diciendo. Lo que debemos hacer en estos casos es darle un tiempo fuera. Lo ideal es ponerles la correa y llevárnoslo a alguna área que esté dentro del parque donde se puedan calmar o definitivamente sacarlo de esa situación. La idea es que no tenga el estímulo frente y tenga la oportunidad de que más fácilmente pueda controlar esta situación, pueda controlar todas estas emociones que está teniendo y logre calmarse. A modo de que en algún punto empiece a mostrarse nuevamente de manera neutral, de manera tranquila, con buenos modales, acercándose de manera correcta, con buenas señales y demás, ¿sale? Si nosotros notamos que nuestro perro está calmado y sabemos que podemos controlar ciertas situaciones, podremos retomar la interacción dentro del parque o definitivamente llevárnoslo, pero llevárnoslo ya en una situación tranquila, controlada, que el perrito no esté acumulando y acumulando estrés, que esa es la idea, ¿no? Al sacarlo de este estímulo, hacemos que deje de estar acumulando todas estas emociones y que en algún momento reaccione de una manera que no va a ser agradable. Como ya dijo Alfredo, hemos visto varios videos en redes sociales de perros que reaccionan y atacan a otros perros, ¿no? Y esto se da, pues, por muchas situaciones. Una probablemente no se pudo, no lo pudieron prevenir sus dueños, quizá los perritos ya le dieron señales anteriormente y se las quitaron y entonces van directo al ataque. Los otros perros más pequeños tienden a ser muy invasivos y el perro lo único que hace es reaccionar posiblemente mal. Entonces son muchas situaciones que debemos considerar. Pero bueno, específicamente en este caso lo ideal es sacarlo, darle un tiempo afuera para que se rea. La otra conducta que mencionaba es la de perros asustados, temerosos o con miedo. De acuerdo, aquí vemos en la laminita que está un perro mostrando estas señales que tienden a ser posturas de sumisión o posturas de agachado, como pues mostrando tal cual el miedo. Las orejitas un poco pegadas hacia atrás. Otra cosa, hay perros que las orejas las tienen cortadas y no tienes la oportunidad de observarle las orejas. Pero la postura muy, muy clara es la del cuerpo hacia abajo, como en posición de sumisión. La cola metida entre las patas, perdón, esa es una señal bastante clara también. La meten, esta incluso la llegan a mostrar cuando sienten dolor. Pero bueno, aquí en conjunto es la colita metida entre las patas y los ojitos también tienden a voltear mucho la mirada, lo que se le llama ojo de ballena, que es tal cual. Si normalmente vemos un perro se le ve como caniquita negra, ¿no? O el color que la tenga. Y cuando empiezan a mostrar los ojos de ballena se llega a ver una media lunita, una lunita, como un pedacito que parece o representa una lunita, podría representar una luna. Y este es el ojo de ballena, el voltear los ojos o el voltear la cabeza también es una señal de que nuestro perro está asustado. O sea, aquí se ve lo que les decía, ¿no? Hay perritos que no llegan a, no llegan con una mala intención, están contentos quizá de ver un nuevo perrito, sin embargo, el otro perrito al sentirse invadido empieza a mostrar estas señalas. Estas señales, perdón. ¿Qué debo hacer si mi perro muestra señales de que está asustado o tiene miedo? Ok. Lo que tengo que hacer es prácticamente lo mismo que con la otra situación, alejar con la otra conducta, alejarlo de la situación para que nuestro perro se sienta seguro. La idea aquí es que nosotros seamos para uno u otro caso la figura que le muestre esta seguridad y que le dé la alternativa de poder salir de la situación. Entonces, para esto es bien importante que el vínculo con nuestro perro esté súper fortalecido, que él confíe en nosotros, que sepa que con nosotros va a poder encontrar la salida a cualquier momento. En el caso de un perro asustado, pues, es mucho más alivio para ellos el saber que si acuden a nosotros lo que vamos a hacer es sacarlos de la situación, no obligarlos a enfrentarse con el estímulo, no obligarlos a que tengan interacción como varias veces hemos visto, ¿no? En alguna ocasión vimos a un perrito que metieron a otro grupo de perros que normalmente interactúan bien, pero el perrito al mostrar señales de miedo, el dueño en lugar de sacarlo de esa situación decía, no, no, déjenlo, que interactúe, que juegue, ¿no? Pero en realidad no es lo ideal porque se pueden desencadenar a otros sitios. Entonces, pasando a lo siguiente, serían los aspectos a considerar ahora sí tal cual antes de ingresar al parque y una vez ya dentro del parque, ¿ok? Entonces, antes de ingresar al parque yo debo de tomar en cuenta un montón de factores, un montón de situaciones para determinar si lo ideal es ingresar o mejor me espero y llevo con calma a mi perrito hasta que se adecue a todo lo que sucede. Entonces, uno es conocer a mi perro. Conocer a mi perro implica saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus umbrales de tolerancia, es decir, qué tanto tolera la interacción con otros perros. Ya vimos, hay perros que son muy sociables, perdón, que no son tan sociales y perros que son cero sociales. Entonces, conocer a mi perro me va a ayudar mucho a determinar si es una buena idea o no ingresar a un parque. Probablemente decido ir a una hora en la mañana en la que no hay tantos perros porque a mi perro definitivamente no le encanta esta interacción. Ok, entonces, si yo voy y veo que hay pocos perros, entonces era una buena idea ingresar. Entonces, conocer qué le motiva a mi perro, qué lo hace reaccionar, si hay otros juguetes, si son otros perros, etcétera. Entonces, saber todo esto me ayudará a decidir si ingreso o no ingreso al parque y de qué manera. Entonces, la atención al llamado. Ya hemos hablado mucho lo importante que es que mi perro haga caso o acuda a mí en cuanto yo le diga su nombre y que venga. Ok, entonces, antes de poder llevar a mi perro a un parque o a cualquier lugar donde haya otros perros u otros estímulos, es bien importante que mi perro me haga caso en cuanto yo le llame. Esto me va a ayudar muchísimo a sacarlo de un montón de situaciones que pueden desencadenar otros problemas o algunas circunstancias que puedan ser un tema de gravedad tanto para mi perro como para otros perros u otras personas. Ok, identificar los riesgos. Aquí son un montón de cosas también, ¿no? Identificar desde si el parque cuenta con las restricciones necesarias para que mi perro no pueda salir en algún momento que salga algo de las manos y se echa a correr algún estímulo. Identificar si existen avenidas cercas que, perdón, cerca que puedan representar un problema porque son muy transitadas. Si hay algún estímulo dentro que pueda alterar a mi perro o sobreestimularlo, nosotros, regresando al punto uno, conocemos a nuestro perro y sabemos cuáles son, qué es lo que lo motiva, ya sea a mostrarse temeroso, a mostrarse reactivo, si mi perro es agresivo, qué lo lleva a esta situación. Entonces, identificar todos estos riesgos me va a ayudar también a decidir. ¿Ok? Otra cosa sería casi, bueno, qué tipos de estímulos hay dentro, si hay otros niños, si hay otras, si hay personas que a lo mejor no le encantan, hay perros que no la llevan bien con ciertas características en las personas, qué tipo de perros hay dentro, si hay perros quizá que le generen miedo, perros grandes, perros chicos, perros que son a lo mejor de una energía muy alta que son muy juguetones y a mi perro no le gustan estas interacciones, eso puede representar riesgos, entonces, identificar todo esto que está sucediendo dentro. Sí, igual ahí es importante observar a nuestro perro antes de ingresar al parque canino, debemos de voltear, verlo, ver cómo está comportándose, ver su lenguaje corporal, darnos cuenta si nuestro perro realmente quiere ingresar, si no quiere ingresar, si ver también los perros que ya están adentro del parque, cómo están interactuando, poder darnos cuenta si los perros están jugando de una forma que a nuestro perro le puede causar algún conflicto, si de pronto las personas que están ahí con los perros están utilizando algún juguete, alguna pelota, como decía Wendy, muchas veces nos ha tocado ir a parques caninos donde pues las gente lo toman así como zona de picnic y prácticamente están ahí comiéndose el sándwich con los niños y los niños corriendo y gritando y no falta quien saca una pelota en medio de todos los perros y en una zona donde es para que los perros estén realizando convivencia e interacciones, entonces checar todo eso y observar a nuestro perro, observar si nuestro perro quiere ingresar o no quiere ingresar, en el caso de que quiere ingresar de qué forma quiere hacerlo, si de pronto tiene una postura un poco más de querer acercarse de una manera jerárquica o de una manera reactiva hay que poner mucha atención en eso, permitirle al perro primero que realice algunas otras cosas para que reduzca su nivel de energía y después ingresarlo o si de plano nuestro perro no quiere ingresar pues darle también esa chance de decir que no, ¿vale? Sí, una buena idea también es antes de ingresar para poder identificar si mi perro está a gusto o no, dar una vuelta alrededor del lugar cerca que el perro pueda observar qué es lo que está pasando adentro o olfatear y demás y también eso nos va a ayudar un poquito a ver qué señales da el perro y si se siente cómodo o no se siente cómodo si está muy estimulado o poco estimulado y eso puede ser una buena técnica para poder averiguar otro aspecto a considerar es ubicar el área adecuada por grupo social dependiendo de las necesidades y características de nuestro perro como decía Alfredo hay parques caninos que ya están con estas divisiones en las que están el área para perros grandes el área para perros chicos el área para perros grandes que están probablemente en un programa de educación para perros chicos que están en programas de educación etcétera tienen como estas divisiones que hacen un poco más segura la interacción sin embargo hay otros lugares en los que no existen estas divisiones es simplemente el parque abierto y lo único que tiene es que está acercado de esta manera digamos que controlan el hecho de que no puedan salir o que la gente que no le encantan los perros pueda ingresar entonces en el caso de estos lugares en los que está totalmente abierto identificar en qué áreas o cómo están divididos los grupos de perros nos podemos dar cuenta que hay ocasiones en las que ya hay grupos conformados y podemos darnos cuenta de qué tipo de interacción están teniendo por ejemplo hay perros que tienden a ser de mucho juego o de mucho contacto al estar interactuando hay otros que quizás simplemente se la pasan caminando y están tranquilos o quizás hay algún área donde haya perritos un poco más solitarios identificar más qué área se adecua a las características a las necesidades y al temperamento de nuestro perro al carácter de nuestro perro y considerar ir a ese lugar a modo de que nuestro perro se sienta tranquilo esté seguro y nosotros podamos controlar un poco más la situación ok entonces si ya observé que todo está bien que mi perro está tranquilo que puedo ingresar al parque que ya vi todos los posibles riesgos y estoy preparado entonces una vez dentro del parque ¿qué debo considerar? es la atención en todo momento yo estar atento a todo lo que pasa alrededor estar atento a lo que mi perro me está comunicando por medio de todas sus señales y mi perro está finalmente se siente a gustos y está reaccionando a algún otro estímulo estar atento no nada más a mi perro sino a todo lo que sucede alrededor y hay otros animales no porque vayan a ingresar ahí sino porque naturalmente estén en el entorno por ejemplo ardillas darnos cuenta si están cerca si están lejos si mi perro va a reaccionar a eso estar atento a si alguien se acerca con una pelota porque probablemente ingresó alguien que antes no estaba que yo no me di cuenta etcétera estar atento a todas estas situaciones para poder reaccionar redirigir o hacerlo lo correcto para que mi perro siempre esté seguro a otros perros y otras personas ok otra sería no ofrecer recursos valiosos durante las interacciones ¿qué es esto? los recursos valiosos pueden depender del perro ya sea la comida los juguetes nosotros mismos debemos tener mucho cuidado en que si mi perro es protector del recurso comida no ofrecerle comida cuando estén otros perros cerca no darle premios probablemente de comida cuando esté cerca otro perro porque puede generar un accidente ¿no? al querer defender este recurso lo mismo van a hacer con los juguetes y no nada más por mi perro que pueda proteger el recurso sino porque probablemente para otro perro también es importante y puede encontrarse con este y generar un conflicto o un encuentro entre ellos al encontrarse con el estímulo igual nosotros ¿no? si mi perro es protector de mí o es muy celoso por decirle de alguna manera intentar evitar este tipo de interacciones con él tan afectuosas cuando estamos en presencia de otros perros entonces siempre ser el foco de atención de nuestro perro ok esto es que mi perro siempre pueda observar que estoy cerca que mantenernos en movimiento ya hemos dicho anteriormente que cuando sacamos a pasear a nuestro perro es el paseo del perro y estar atento al perro y lo que sucede alrededor pues en el caso del parque canino va a ser lo mismo saco a mi perro al parque canino porque es un momento para mi perro no para que yo interactúe con las otras personas y mucho menos cuando estoy comenzando como con esta actividad ¿sale? entonces yo tengo que estar en constante movimiento para que mi perro no me pierda de vista y sobre todo esté a la expectativa de dónde estoy y entonces aún así aunque esté metido en una situación de juego o de interacción con otros perros de manera tranquila esté a la expectativa o observando en dónde estoy yo para que pueda tener yo como su foco de atención ¿no? alguna su atención hacia mí y en algún momento que yo necesite llamarle y que venga a dónde estoy yo ¿sale? entonces una es que sepa dónde estoy y otra que esté a la expectativa ¿ok? lo otro sería terminar la interacción si hay muestras de incomodidad o si los animales se comienzan los ánimos perdón se comienzan a elevar esto es un poco de lo que dijimos antes si yo noto que mi perro se empieza a sentir empiezo a ver signos de que se siente temeroso o de que algo no le está gustando del todo o que está a punto de reaccionar porque al final si conocemos a nuestro perro sabemos qué tipo de estímulos son los que los hace reaccionar ¿ok? entonces si yo veo que se empiezan a presentar estas situaciones o ya hay una situación quizá no precisamente con mi perro sino con otros o con mi perro de que hay una interacción un poco elevada y sé que algo va a pasar porque conozco a mi perro entonces lo ideal es en ese momento terminar la interacción tomar a mi perro llamarle a mi perro para poder alejarnos de esa situación ya sea simplemente encontrando un lugar dentro del parque donde pueda relajarse o tal cual salir del parque y retomarlo más tarde cuando todo esté más tranquilo ¿ok? otra cosa sería utilizar zonas adecuadas para mi perro lo mismo identificar el lugar en donde se sienta cómodo mi perro donde puede interactuar de manera de manera segura y esto pues va a ser ya una vez entro puedo ver como con más detalle en qué lugar mi perro se puede sentir más a gusto se puede desenvolver mejor según sus necesidades según su carácter y demás ¿vale? en cachorros en cachorros lo ideal es que interactúe en grupos pequeños y las interacciones con adultos sea de uno a uno esto lo que va a hacer es que yo voy a poder tener mejor control de la situación si algo llegase a pasar ¿ok? si mi perro si mi cachorro empieza a sentirse incómodo voy a poder sacarlo de la situación los cachorros por naturaleza son muy muriosos entonces tengo que llevarlo de menos a más empezando por grupos pequeñitos en los que yo pueda identificar qué es lo que está pasando rápidamente y yo pueda reaccionar igual de manera rápida entonces la interacción igual con adultos de preferencia que sea primero con uno y conforme vayamos conociendo cómo se da la interacción entonces ir interactuando con otros perritos igualmente de uno en uno ¿no? en el caso de los adultos y también las interacciones con perros correctos ¿qué son los cuáles serían los perros correctos? pues los perros que se comunican de manera adecuada que entienden bien las señales de otros perros que se acercan de manera educada no de manera directa no con la cola erguida no con las orejas hacia adelante sino con el cuerpo relajado quizá un poquito moviendo la cabeza de lado rodeando al otro perro de manera indirecta ¿vale? entonces los perros correctos son los que se comunican de manera adecuada que no reaccionan tan fácilmente y que se mantienen neutrales por decirlo de alguna manera pueden estar jugando pueden estar interactuando sin embargo saben los límites conocen los límites y los entienden cuando se los comunican otros perros entonces estos serían como aspectos a considerar antes de ingresar y dentro del parque y un poco ay perdón nos va a ayudar mucho les decía el conocer a nuestro perro el que atienda nuestro llamado siempre nos va a sacar de muchas situaciones y pues sería básicamente eso no sé si hasta ahorita tengan algunas dudas si quieras agregar algo algo que me gusta a mí recomendar bastante es que si vamos a utilizar frecuentemente los parques caninos procuremos formar grupos de convivencia entre perros que se puedan llevar bien que se lleven bien platicar ahí personas y con las personas que están en los parques y que nosotros identifiquemos que nuestros perros tienen una buena convivencia y formar estos pequeños grupos para entonces siempre ofrecerles ofrecerles en principio a nuestro perro la seguridad que requiere la convivencia y crear que los perros vayan formando estos grupos sociales siempre es mejor que un perro tenga un grupo de amigos perros que ya conozca perros con los que se relacione y se comunique adecuadamente entonces pues en lugar de llegar y meter a que nuestro perro vaya y pretendamos que quiera jugar o conocer a todos los perros que existen en el parque mejor identifiquemos cuáles son los perros y con qué perros se puede formar un grupo bonito un grupo sano y que sobre todo también podamos ayudarle a otros perros que de pronto tengan problemas de comunicación o necesiten el soporte para pulir sus habilidades sociales pues poderlos ayudar poco a poco poderlos introducir pero siempre teniendo un grupo bien conformado y como decía Wendy de grupos correctos entonces nosotros les recomendamos mucho platicar con personas que tengan perros correctos y empezar a formar pequeños grupos pequeñas manadas para poder así ayudar a otros perros y una buena manera de hacer estos grupos es haciendo no sé algún grupo de whatsapp donde se puedan comunicar y puedan acordar horarios en los cuales puedan asistir y bueno igual perros que sean de temperamentos similares de tamaños similares eso se ha ayudado un montón también entonces a ver vamos a empezar creo que por aquí había una duda ok si tienen dudas es momento ahorita de ponerlas vamos a resolver algunas dudas sí a ver aquí dice Carla ¿cómo le podría hacer? tengo un boxer que lo mordieron cuando era pequeño y ahora le teme a los perros grandes en algunas ocasiones hasta se pone detrás de mis piernas como para que lo defienda y otras se les avienta es por ello que de plano no vamos a parques donde haya más perros para que no terminen algún conflicto ¿cómo le podría ir metiendo para ¿cómo lo podría ir metiendo para que vaya interactuando y pierda el miedo? ok bueno aquí otra cosa bien importante cuando tenemos perritos que ya tienen problemas de conducta siempre es importante quizá trabajar más de la mano de una persona que sea profesional en el tema para trabajar temas de desensibilización temas de 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 volver a de volver a empezar a interactuar con estos estímulos para que de manera progresiva se puedan realmente volver a introducir en el caso de tu perrito ay espérame la duda si a ti también es importante que comiences a trabajar con tu perrito otra vez lo que necesita él es desaprender lo que ya aprendió entonces pues número uno empezar a trabajar la confianza del perro realizando muchas actividades ahorita o por el momento que no tengan que ver con interacción con otros perros porque precisamente ya tiene el problema de que ya le generaron el miedo de que ya existió esta experiencia negativa entonces lo principal es ganar en confianza y cuando digo ganar en confianza no me refiero únicamente a tu perro sino también tú muchas veces nosotros mismos le transmitimos toda esa desconfianza ese miedo a que algo va a ocurrir al perro porque ya como les decíamos ya pasó esta experiencia negativa y entonces ya estamos digamos condicionados o predispuestos a que algo malo va a pasar entonces primero trabajar ustedes por separado ganar confianza en realizar otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con la interacción con perros con la convivencia con perros y ya conforme se sientan más seguros entonces si ya van a comenzar un trabajo de sensibilización esto es es que el perro pueda aprender poco a poco eso sí no es volverlos a llevar con perros sino siempre hay que hay que procurar utilizar mucho los umbrales de tolerancia de nuestro perro estas son las distancias a las cuales estamos exponiendo a nuestro perro a los estímulos a los que ya le tienen miedo entonces empezar a trabajar utilizando estos umbrales donde el perro pueda tolerar la presencia de otros perros aunque no los tenga cerca y nada más los esté observando a distancia y comenzar a realizar todas estas actividades que ya te dije que podías comenzar a hacer esta manera de ganar confianza para que así poco a poco el perro pueda pueda volverse a introducir en un en un grupo social o pueda retomar otra vez la convivencia social adecuada sí igual conocer un montón a tu perro tú sabes tú sabes mejor que nadie qué lo hace reaccionar y qué no a qué le tiene miedo porque a veces las conductas agresivas también se generan a partir del miedo entonces saber identificar esto te va a ayudar igual a prevenir muchas situaciones a ver a ver alguien más que tenga dudas o algún comentario dice Karina Lucky es un perrito un perris correcto sí Lucky es un perrito que normalmente bueno que es nuestro alumnito sí a veces se le se le bota la canica un poco pero es un buen perrito pero nada hay que preocuparse es un buen perrito ok alguien más que quisiera comentar algo quisiera quizá compartir alguna experiencia o que tenga alguna duda de lo que platicamos que quisieran que abordáramos un poquito más de algún punto sí igual ya saben si tienen algún tema que les interese que toquemos de pronto pueden escribirlo en los comentarios pueden mandarnos igual inbox y nosotros por aquí les preparamos algo igual lo que les pedimos casi siempre en nuestros en vivo compártanlos para que llegue la información a más personas y bueno empecemos y continuemos creando conciencia que es de lo que se trata un poquito este proyecto de hacer que la gente aprenda de una manera sencilla y fácil amigable todo lo que lo que requiere y se necesita e implica el tener un perro un compañero cano mi güey tiene una amiga cada que la ve se pone feliz pero casi no convive con perritos lo que sí es que en la veterinaria pensón es un caballero y es un buen perro y bueno hay perritos que probablemente durante sus primeras etapas de vida tuvieron una correcta socialización y esto obviamente va a ayudar mucho a que sus futuras interacciones sean mucho más agradables o mucho más amenas obviamente siempre lo ideal es que convivan con otros perros porque pues no hay manera mejor que aprendan el lenguaje canino que con otros no hay cosas que nosotros les podremos enseñar y hay otras que definitivamente las tienen que aprender entre ellos entonces lo ideal sí es que convivan con otros perritos obviamente a los alcances o a las necesidades del perrito lo que aguante lo que tolere se tolera con uno o dos perritos pues a eso pero les ayuda un montón a poder conocer o afinar su comunicación con otros perros y bueno aparte Gwen es uno de nuestros cachorros y trabajamos mucho en la socialización de nuestros cachorros cuando los tenemos en casa y que más no sé si alguien más tenga algún comentario o si ya quieren que nos callemos parece que no que no hay más comentarios entonces bueno nos despedimos les damos muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros por aguantarnos por escucharnos un ratito entonces pues bueno los de siempre trabajen con sus perros y compartan compartan la información para seguir haciendo crecer todo esto y que la conciencia vaya aumentando una cosita más rápido vamos a tener un seminario en los siguientes meses que vamos a hablar más a detalle de temas como este que es justamente de perros humanos lo que se vive en la ciudad y como un poco de la historia de los perros y demás por si quieren saber más detalles les compartimos la liga acá abajito bueno aquí en los comentarios y con gusto pues les vamos dando más información saludos a Bania bueno que tengan buena noche de miércoles trabajen con sus perros y muchas gracias bye adiós Lina